qué pasó mi gente hola qué tal amigos de youtube no vio saber amarista y bienvenidos a un nuevo vídeo qué pasó mi pana cómo están y está súper bien si lo casi que piensan bastante la de mi gente hoy nos vamos con una nueva reacción de será elegante tamara vez producción jc k negro dude de peli de té bilardo loco de té bilardo ese loco la parte burla así que vamos a reaccionar una vez ahí si es primera vez que llegue a mi canal te invito a que te suscribas a la campanita recibir todas las notificaciones y estamos ready así que vamos a reaccionar de una vez al elegante yo creo que este tema me atiene hace tres meses que salió pero no lo había visto o sea tenía tiempo que no reaccionaba y elegante no sacan de una canción así que tengo reaccionado algún temita viejo vamos a ver qué es lo que con este tema ahora sí acá tenemos todos menos de la mano ahí no tiene nada de grama no sé si será pero voy a tener todo lo que yo ando buscando a veces me da miedo reaccionar a temas viejos porque de verdad o sea a temas viejos no a reaccionar a personas que tenía tiempo que no reaccionaba porque a veces creo que siguen cantando lo mismo y resulta que no hace poco me pasó con un artista y no recuerdo cuál es el que yo estaba diciendo no ojalá que haga trap y ya no se ha trabado y yo salió un reaccionado que cuando hacía mucho tránsito me di cuenta que hacía puro reggaetón así que eso eso me chocó burro de esto tiene que ser como algo romántico o como un recate no hay una mamá me refiere que es un reggaetón y todo ya yo estoy listo para aprender uno más que lo que elegante rótalo y rótalo y esa voz que se escucha la de tamarabáez no pero no sale en el vídeo no sale ya en el vídeo la primera vez que regaló a tamarabáez de pana o sea no sé quién es ella no sé si argentina también dejámoslo de los comentarios gracias te emite romántico el elegante está muy romántico o sea y qué pasó con el turreo y el cartel o no tiene lo que buscaba yo todo desde que no tenía nada todas esas gatas no valen nada lo que está pendiente de una sola a la demás le vale un coño no le importa una mierda o sea cuando llega ella se impacta pues las demás no sirve tú eres la especial loca loca tú eres la especial para en las cadenas como de junto unas balas ahí de de metralleta grande no ahí se me había olvidado que el de 420 cumbia 420 el elegante y ahí ya metieron el cumbia 420 entonces qué rico el día hacemos más plata que una joyería conmigo te quiero para toda la vida o sea cuando está con ella hace más plata que una joyería o sea eso está muy brutal yo también con youtube sí cualquiera ponte a creer que con youtube también plata más que una joyería me encanta tu cara cuando te lo metía lo hacemos de noche y dormimos del día hacemos más plata que una joyería y con claro hace más plata que una joyería y con esa joya que tienen ese poco de de como que se llama de calibre no me acuerdo el calibre de esas balas grandes pero me gustara que la pusieran ahí pero no sé por qué no sale en el vídeo me decía una canción inspirada en ella ocho años antes pero no sé qué pasó déjame en los comentarios es que déjame buscar aquí para ver Tamara Váez para ver quién es una chamaquita Tamara Váez si es una chamaquita quién es Tamara Váez vamos a ver aquí qué pasó con Elegante y Tamara Váez desde que Elegante y Tamara anunciaron su separación a mediados de los años pasados creo que era de una relación pero como que se dejaron lo que me perdí yo ya estoy lista prendan uno más y rótelo para acá para sacarle dos para sacarle tres como que el punto 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 y la claridad y es la humedad enteró las cadenas ¿qué pasó? Elegante chamo ¿qué pasó? está perdiendo el romántico ahí dentro de la humedad baby que la mafia lo que dice la cadena ahí con las con las balas ahí ya estoy lista vamos a prender uno más el verdadero turro el verdadero turro el Elegante que lo que ahí vamos a decir todavía dice Saúl loco pero dime dónde enterraste esa cadena Elegante pilla búscala loco para ella búscala eso es vale burro de dinero Elegante que lo que es un día 420 para los negros un día 420 para los negros te da tiempo que no digas a tu chaval Elegante chico un día 420 un día 420 un día 420 un día 420 diferente a lo que yo había escuchado de Elegante tenía mucho tiempo que no mencionaba y este hace 3 meses déjame en los comentarios que otro tema quiere que reaccione Elegante y estamos ready si te ha gustado la reacción te invito a que te suscribas a la campanita recibir tus notificaciones y estamos ready me da unos cuantos comentarios unos cuantos likes estamos activos y nos vemos hasta un próximo video reacción